No sé qué pasa, no sé qué es esto, no sé qué es andas, mira, no siento, pero no es recto, pero correcto, lo siento mucho por ese verso, hey, yo sé que yo te quiero a ti, las armas de perdida se fueron de aquí, no sé que yo quiero verlo así, no entiendo, no sé, nena, es punto, es motivo de mi rap, porque al final de cuentas no vengo a palabrar, sí, yo vengo a cantar, sí, yo te la vengo a engrosar, neta, no sé qué, tengo una pincha cabeza, hey, la oscuridad en mi cuerpo, no lo siento, no lo siento, mira, no soy perfecto como los demás, sí, la persona que se me fue de mi vida no es real, pero al final de cuentas es verdad, neta, neta, mira, hay gente feliz en el mundo, pero, hay gente que se siente infeliz por dentro, no sé qué yo siento, pero necesito, todo esto va de corazón, sí, me duele el corazón, me duelen mis sentimientos, me duele toda la vida, y al final de cuentas siento que soy una basura de más, hey, en realidad, no, yo quiero contarles la vida que no tengo en realidad, no sé qué voy a pensar de mí mismo, sí, esta canción va de corazón, al final de cuentas yo tengo para mi mostaza, neta, sí, existen muchos bandos, pero nadie tiene ese en casa, yo sé que empezó aquí, y de cora, yo lloraré, y me encerraré, pa' que al final de cuentas no me vean sufrir, neta, no sé qué tengo, pero al final de cuentas yo siento, y sí, tengo recuerdos encontrados, neta, no sé lo que siento, neta, yo no siento, pero tiento, mira cómo, lleno todos los conciertos, y, no necesito, esto está lento, como digo en versos, necesito yo saberlo, neta, mi nena, no sé qué, tengo en condena, neta, yo ya quiero visitarme, mira, quiero darle, ni siquiera barle, mira, cómo barle, mira, yo quiero besarte, neta, busco tanto, mira, yo no quiero verla, trato, y sí, va de corazón, porque al final de cuentas yo tengo corazón, como lo digo la pinche canción, hey, yo no tengo sentimientos, siento, que yo siento, 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 que me voy a morir, y si algún día me voy, nadie me va a extrañar, nadie me va a sufrir, nadie, nadie me va a sufrir, nadie, nadie va a quererte, como yo te quise a ti, como yo tuve, el valor, para escucharte, verte, matarte, buscarte, quejarte, hey, una salida, mi nena, hey, déjame solo, tengo condenas, tengo prendenas, y tengo condenas, y sí, lo único que te digo es que quiero recordarte, ya.